El campo de la seguridad y del plan Patria Segura, yo tengo dos anuncios aquí. En primer lugar, que hemos hecho un diagnóstico de la policía de Amazonas. Bueno, es un desastre. Se me ha recomendado, de acuerdo a la ley y a la constitución, intervenir y tomar el mando de la policía de Amazonas. Y yo he decidido aprobar esa recomendación y vamos a intervenir la policía de Amazonas para investigar los crímenes, la corrupción y ponerla al servicio del pueblo de la Amazonas.